A la noche, un lugar de sueños y de amor, donde otro mar de fuentes de cristal, en el jardín parete hablar. Un lugar de sueños y de amor, donde otro mar de fuentes de cristal, en el jardín parete hablar. Y de amor, donde otro mar de fuentes de cristal. En el jardín parete hablar. 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 Un lugar de sueños y de amor, donde otro mar de fuentes de cristal, en el jardín parete hablar. 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 En el jardín parete hablar.